Bueno, pues tengo el placer, gracias por la invitación, de presentar el Business Model Canvas. ¿Cuántos de vosotros no conocéis una herramienta como el Business Model Canvas? ¿Cuántos no conocéis? Vale, muy bien, pues hasta ahora, es decir, en 45 minutos ya la vais a conocer. Bueno, esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy, vamos a hablar de lo que son los modelos de negocio, voy a hablaros de cómo pasar el test verdadero para vuestro modelo de negocio y luego finalmente todo va a estar engobado dentro de una metodología que se llama Lean Startup, que es una de las cosas que nosotros hacemos para validar los modelos de negocio, porque lo importante es que el Business Model Canvas es una herramienta dentro de una metodología que nos ayuda a validar los modelos de negocio. Bueno, nada, una presentación rápida, lo más importante que tengo que contar de mí es que, bueno, con 42 años descubrí que mi verdadera vocación era esto y entonces tenemos nuestra propia empresa y nos dedicamos a ayudar a emprendedores y a empresas a validar sus modelos de negocio utilizando Design Thinking in Startup. Cuento esto porque una de las cosas más importantes es encontrar en la vida tu verdadera vocación y no pasa nada si la encuentras con 42 años, eso es lo importante. ¿Sabéis cuál es la pena? No encontrarla nunca. Entonces, vosotros que sois ahora jóvenes estupendos, buscar constantemente cuál es vuestra verdadera vocación y entonces entiendo que si estáis por aquí tenéis algo que tenga que ver con el emprendimiento. Así que, bueno, pues el objetivo para el día de hoy es que os voy a contar cuál es la herramienta para desarrollar vuestros modelos de negocio. ¿Me voy a estar moviendo constantemente? ¿Dónde está la persona? ¿No te importa, no? ¿Que me mueva? Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proporcionar herramientas para diseñar modelos de negocio porque sabéis una cosa, lo más importante no es solo vuestro producto o servicio, lo más importante es el modelo de negocio. Y esto se entiende haciendo. ¿Cuántos de vosotros tenéis boli, papel? Venga, pues entonces, los que tengan y los que no, que lo piensen, os voy a poner un reto. Y el primer reto con el que empezamos en el día de hoy es, a ver, ¿todos preparados? Venga. ¿Sacad el móvil? No, porque os voy a hacer dibujar. Os voy a hacer dibujar. ¿Eh? Bueno, vamos allá. ¿Sí? Estaremos aquí, en la cabeza, ¿no? En la cabeza. Vale. Bueno, pues vamos a ver un concepto y vamos a estudiar el primer concepto que es que lo importante no es lo que tenemos de producto o servicio, sino lo importante es cómo lo vendemos y cuál es el modelo de negocio entero. Entonces, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues el tiempo comienza ya y el reto consiste en... La innovación se practica y consiste en dibujar una flor y para eso tenéis cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Tiempo. Flores arriba. Arriba las flores. Arriba las... ¡Oh! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas las flores! Precios. ¿Se parecen, no? Bueno, bueno, fenomenal. Imaginaros... Imaginaros por un momento... Imaginaros por un momento que... Imaginaros por un momento que eso es lo que vendéis. A ver, ¿qué es lo que vendéis? ¿Vendéis flores? Creo que el 80%, ya que os he dado solo cinco segundos, son verdaderas margaritas. Bueno, o similares, porque he visto algunos huevos por aquí. He visto algunos huevos. Hay gente incluso que le ha dado tiempo a pintar un tallito, a pintar hojitas, ¿eh? Bueno, pues imaginaros verdaderamente que tenéis este producto. Imaginaros verdaderamente que hacemos un experimento y no podemos, además de por el tiempo, por donde estamos, que a cada uno de vosotros os doy un ramillete de 20 margaritas, 20 flores, para que las vendáis fuera. El objetivo será, gana el que traiga mayor cantidad de dinero. Y os doy un ramillete. ¿Qué pasará? ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos? 70 personas, 70 personas. Solo tenéis 15 minutos, ¿eh? Para traer la mayor cantidad de dinero. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que empezaréis a vender, empezaréis a la calle, tendréis los mismos clientes, ¿eh? Os pisaréis los unos a los otros y empezaréis a bajar el precio, ¿o no? ¿Por cuánto quieres tú empezar a vender tus margaritas? Cada una. Ten cuidado, ¿eh? Que mira los que tienes aquí alrededor. Mira qué competencia tienes. 5 euros. 5 euros. ¿Y tú? Tú menos, claro. ¿Tú cuánto? Tú un euro. ¿Tú cuánto? 50 céntimos. 50 céntimos, porque sabes una cosa, el tiempo corre, 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 te ponen nervioso, no has vendido nada, ya la voluntad, lo que quieras. Qué importante, qué importante es los modelos de negocio. Vender y vender no solamente por precio, que es una opción, sino también vender por valor. Os dejaré un minuto para reflexionar y hacer, ¿qué modelos de negocio basados en flores me pueden hacer distinguirme de la competencia? Por ejemplo, hay unos chicos en Murcia que lo que hacen es que tienen invernaderos de flores comestibles, de pensamientos. Entonces, se distinguen de la competencia porque ¿quiénes son sus clientes? los restaurantes, los chefs, efectivamente. Entonces, pensad, os dejo dos minutos para que penséis modelos de negocio relacionados con flores que os hagan diferenciaros de la competencia. Porque claro, todos vendéis la misma flor, pero el modelo de negocio es lo diferente. Así que, dos minutos para reflexionar y aquí estamos. Dos minutos. Dos minutos para pensar en modelos de negocio. ¿Eh? No. Personas. Los de Murcia tienen invernaderos de flores comestibles. Claro que es modelo de negocio, como que este, vender y vender. Pero es la misma flor. Diseño de modelo de negocio. ¿Alguien tiene alguna idea? Manos arriba. Esto es para y por vosotros. Adelante. ¿Quiénes son tus clientes? Fantástico. Muy bien. Más. Adelante. Muy bien. Hablamos ya del dinerito, dinerito inherente algo en el diseño de modelo de negocio. Estamos aquí para que los negocios sean viables, ¿no? Y que no sea el dinerito. Adelante. Me encanta, me encanta. A ver. Mi modelo sería al mundo del espectáculo, al mundo de los eventos, con decoraciones de pelo, decoraciones de vestidos. Fantástico. Muy bien. Yo, mediante un sistema de ingeniería genética, los pétalos tienen tu nombre. Los pétalos tienen tu nombre. La personalización ese. Mira que me mola. Pero, pero, una cosa. ¿Pero quién serían tus clientes? La gente que quiere flores con su nombre. ¿Clientes para él? ¿Clientes para él? No, aquí dicen que no, pero, eh. Lo veo. Yo lo veo. Lo veo. Muy bien. Fantástico. La primera de las lecciones de hoy es que hemos aprendido que realmente lo más importante no solamente es vender nuestro producto y nuestros servicios, sino cómo lo vendamos y cómo lo empaquetemos dentro de lo que es un modelo de negocio. Muy bien. Bueno, pues, adelante. No os preocupéis que no os voy a explicar todo esto. Es un marco metodológico que se llama Lean Startup. Lean Startup nos da la opción de validar nuestros modelos de negocio y tiene principalmente estas tres partes. La primera parte se denomina Business Design o diseño del modelo de negocio. Es algo que es lo que vais a trabajar aquí, en el Startup Camp. Es algo que os va a permitir aterrizar vuestra idea y diseñarla dentro de un modelo de negocio. Es algo que os va a permitir esbozar cuál es vuestro modelo de negocio para prepararlo luego y salir a la calle para validarlo. Que eso sería el Next después de aquí, eh. Lo siguiente que tendríais que hacer. Entonces, una de las herramientas que utilizamos se llama Business Model Canvas, que es el que tenéis aquí y es el que os voy a explicar. Luego, después de todo esto, de lo que es Business Design o diseño del modelo de negocio, lo que hacemos es que salimos a la calle a descubrir quiénes son los clientes y a validar cada una de las cosas y de las creencias que hemos puesto en nuestra herramienta. Porque, ¿sabéis una cosa? Lo que hemos puesto son un puñado de interrogaciones. Un puñado de lo que se denomina assumptions o hipótesis. Algo que tendremos que validar saliendo a la calle, entrevistando a los clientes, viendo lo que necesitan, haciendo experimentos para así modificar el Business Model Canvas o la herramienta de diseño de modelos de negocio. Es decir, que aquí lo que vais a hacer es diseñarla y luego tendremos que validarla. Y luego, por último, la última parte de Lean Startup hace mención a que cuando nosotros hacemos un producto o un servicio, aplicamos una metodología ágil o agile que nos permite un desarrollo iterativo e incremental a la vez que vamos descubriendo quién es el cliente. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que conocéis el marco metodológico y que vosotros luego os vais a convertir en estos, en estos investigadores de vaca blanca en el que vais a tener que validar cada una de las hipótesis que habéis puesto en vuestros modelos de nuevos negocios. Mirad, entonces, lo que vamos a hacer hoy es esto conmigo, que es diseñar esta herramienta para luego pasarla por el filtro de los experimentos y validar cada una de las cosas que ponemos. Pero bueno, sin ser excesivamente ambiciosos, vamos a ver qué es un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Os acordáis de esta parábola de la Torre de Babel? ¿Qué pasó? Adelante, no entiendo. ¿Qué pasó? No se entendía ninguno. Pues es lo mismo que pasó antes del 2008, cuando Alessio Stelwalde diseña la herramienta de modelos de negocio. ¿Qué pasa? Que cada uno explicábamos los negocios de una manera y no había ningún estándar para explicarlos. Entonces, ¿qué es un modelo de negocio? Pues un modelo de negocio, tenemos una explicación aquí de Wikipedia. ¿Me ayudas a leerlo? Sí, alto y claro. Un modelo de negocio es un mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Muy bien, entonces partimos de una cosa. Aquí, denerito, ingresos y beneficios. Muy bien, tenemos otra explicación. ¿Qué es? ¿Me ayudas a leerlo? Una forma de hacer negocio mediante la cual una empresa genera ingresos. Sigue. De manera rentable, recurrente y escalable. Muy bien, ¿qué significa rentable? ¿Qué significa recurrente y qué significa escalable? Rentable es que producamos. Obviamente, ingresos mayores que gastos, ¿no? Sigue. Recurrente es que... Que lo haga muchas veces. ¿Cuánto cuesta captar un cliente? Un montón. Así que si ese cliente viene a mi casa en repetidas ocasiones, amortizo lo que es el coste de adquirir a ese cliente. Entonces, la loyalty, que venga muchas veces y me compre. Y el último, escalable, ¿qué significa? Que los beneficios se vayan a más. Mirad, una de las cosas que tenéis también que hacer de vuestra idea de modelos de negocios es que teóricamente sea escalable. La escalabilidad lo que permite es que, mirad, si los ingresos van así, si los gastos van así y los ingresos van así, llega un momento en que los gastos no aumentan mucho y los ingresos lo hacen de forma exponencial. ¿Cómo hacer que nuestros ingresos sean exponencialmente mientras que nuestros gastos no se incrementen en exceso? Es decir, que mientras que estemos durmiendo, el negocio siga dando rentabilidad. A ver, recurrencia, pensáis que, a ver, la tecnología hace que los negocios sean escalables, pero, por ejemplo, ¿pensáis que un restaurante puede ser escalable? Sí. ¿Cómo? Creando franquicias. ¿Creando franquicias? Claro, otros trabajan por ti y además te pagan la loyalty, te pagan la rentabilidad de tu marca. Efectivamente. ¿Creéis que un e-commerce es recurrente y escalable? ¿Por qué? Porque una vez que ya has hecho la inversión, lo otro ya casi es a más y a más y a más. Bueno, pues, finalmente, un modelo de negocio. Usamos a Alex Hostelwalder con este libro que os he puesto, se llama Generación de modelos de negocio, ya con un par de añitos, pero sigue siendo actual. ¿Nos puedes decir lo que dice Alex Hostelwalder, por favor? Un modelo de negocio describir los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura algo. Esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy con el Business Model Canvas. ¿Cómo ser capaces de hacer un modelo de negocio que capture, cree y entrega valor al cliente? Y aquí tenemos nuestra maravillosa herramienta de Business Model Canvas. Nueve bloques que muestran cómo poder explicar nuestro modelo de negocio. Realmente yo lo divido en dos partes. Divido el 1, 2, a ver, me voy a poner aquí, el 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte de aquí de la derecha es cómo tú diseñas el modelo de negocio. Imaginaros que esto fuese un teatro y es la parte de la derecha, es decir, cuál es el teatro, cuál es el espectáculo, cuáles son los clientes que vienen a vernos. Y la parte de la izquierda que hace mención al 5, 6, 7, 8 y 9, hace mención a qué tengo que tener detrás del backstage para que todo funcione. A ver, vayamos por partes. En el número 1 tenemos a nuestros maravillosos clientes. ¿Qué haríamos sin tener los clientes en un modelo de negocio? No haríamos prácticamente nada. Es por donde empezamos. El número 1, clientes. ¿Quiénes son los clientes que son susceptibles de comprar nuestro producto o nuestro servicio? Aquí me gustaría hacer hincapié en que tenéis que ver cuál es vuestro early adopter. ¿Cuál es la primera persona que le pasan varias cosas? Una, que tiene verdaderamente el dolor o el problema o la necesidad. Dos, que activamente busca una solución y no la encuentra o si la encuentra tiene deficiencias. Y tres, sobre todo, que esté dispuesto a pagar por ello. Por ejemplo, imaginaros cuáles son los early adopters de Apple. ¿Cuáles son los early adopters de Apple? Los frikis de Apple. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Aquí levanta la mano. Aquellas personas que están 24, 48 horas ahí apostados en la puerta para esperar el último mobile. Entonces, descubrir exactamente en vuestros modelos de negocio quiénes son los early adopters. Quiénes son aquellas personas que realmente se volverían locas porque tienen ese problema y vosotros venís ahí a abrazarles directamente. Mirad, os voy a poner aquí, vamos a hacer un ejemplo que es la curva de adopción de la tecnología de Jeffrey Moore. De todos conocidos. Mirad, cuando empezáis con un negocio y con el Business Model Canvas, tenéis que detectar principalmente, mirad, quiénes son estas personas de aquí. Que son los frikis, vuestros innovadores, vuestros early adopters. Aquellas personas, como hemos dicho, que tienen el dolor, tienen el problema y activamente no están contentos y necesitan una solución. Luego, tenemos aquí lo que se denomina un abismo y es algunas veces en las que conseguimos venderlos a un grupo pequeño de personas, pero luego no somos capaces de converger y de llevarlo a la mayoría temprana, que se llama esto, mayoría tardía. Y los escépticos, hay gente que nunca, nunca nos va a comprar. Imaginaros, mirad, esto es un concepto súper importante en la validación de los modelos de negocio y empezar por los clientes. Cindy Álvarez pone un ejemplo fantástico y maravilloso y dice, si tuviese que validar en la naturaleza cuántos animales tienen miedo al agua, no empezaría validando todo el mundo o todo el reino animal, es imposible. Tendría que empezar por aquellos que a priori tienen temor al agua, que son, bueno, los felinos. Y dentro de los felinos, aquellos que están a mi alrededor. Doctor, ¿cuántos rápidamente de los animales que están a vuestro alrededor que sean felinos podéis validar para ver si tienen miedo al agua? Los gatos. Encontrar cuáles son los gatos. Si me oyese Cindy Álvarez me mataba. ¿Cuáles son los gatos de vuestros modelos de negocio? Porque no vais a vender a todo el mundo, simplemente e inicialmente a aquellas personas que son susceptibles de tener ese dolor o ese problema. Y empezaremos por ahí, son los clientes. En el número 2 del Business Model Canvas hablamos de lo que son la propuesta de valor, que es verdaderamente vuestra solución. ¿Qué somos? Somos una plataforma, somos una aplicación, somos una tienda física, somos un restaurante, ¿qué es lo que somos? En la segunda parte me gustaría que viéseis cuáles son los beneficios que directamente y directamente aportáis al cliente. Aportamos comodidad, aportamos diseño, aportamos todo lo que aportéis. Entonces hemos visto el 1 y el 2. Ahora pasamos al número 3. El número 3 es el canal de distribución, es cómo mi producto o mi servicio llega al cliente. ¿Cómo se lo entrego? ¿Cómo sabe que es esto? Si tengo una tienda física, porque la tengo por redes sociales, por internet, radio, televisión, un montón de cosas. ¿Cómo es el canal que llego para tener acceso al cliente? En el número 4, en las relaciones con el cliente hablamos de qué acciones voy a hacer en cada uno de los canales. Por ejemplo, en redes sociales, pues voy a hacer una fanpage y se lo voy a contar a todos mis amigos y cómo principalmente voy a hacer clientes y cómo me relaciono con ellos. Me relaciono de una forma automatizada o personalizada o una mixta. Y por último, en esta primera parte, el número 5, que no es más importante, sino cómo gano dinero. Tú me dices que sí, ¿no? Tú lo sientes. ¿Cómo gano dinero? ¿Gano dinero de una vez? Es decir, ¿los clientes me pagan y se van o gano dinero de una forma dinámica? Es decir, puntualmente los clientes vienen a mi casa y de una forma recurrente me dejan dinero. Esto es principalmente 1, 2, 3, 4 y 5, cómo yo diseño las herramientas de mi modelo de negocio. Muy bien, en el número 6 hablamos de cuáles son las actividades claves que tengo que hacer para llevar todo esto. ¿Qué tengo que contratar? ¿De qué se tiene que encargar la gente? ¿Cuáles son los procesos y las tareas? Pero, a ver, tampoco os compliquéis mucho. Las esbozáis principalmente porque ya os digo que en el Business Model Canvas inicialmente validamos antes la parte de la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso también es importante, pero no quiero que tampoco perdáis mucho tiempo en... Recursos clave, número 7. Cuatro tipos de recursos claves. Los recursos físicos. Tengo un edificio, necesito pagar un alquiler por una oficina. Los recursos intelectuales. Si es, oye, mi modelo de negocio está basado en una propiedad intelectual, tengo una patente. Humanos. ¿Cuánta gente tengo trabajando? ¿Cuánta gente está involucrada en lo que es la startup? Y finalmente, financieros es, necesito algo de dinero, pago intereses por esto. Recursos claves de cuatro tipos. Humanos, financieros, propiedad intelectual y físicos. Número 9. Socios clave. Súper importante. Oye, ¿quiénes son mis socios? ¿Quién bailan conmigo este baile? ¿Quiénes son mis socios en el modelo de negocio? ¿Con quién me asocio? Aquí hay tanto proveedores como gente con la que establezco un nexo de unión, un partner, en el que nos beneficiamos los dos. ¿Qué benefician ellos y qué nos beneficiamos nosotros? En este caso, yo me asociaría con Iberdrola. Y luego, el número 9, ¿cuánto me cuesta todo esto? Principalmente, sabéis, viene del número 7. ¿Cuánto me cuesta pagar los sueldos? Pongo sueldos y salarios, propiedad intelectual, los alquileres y, bueno, principalmente los intereses. Business Model Canvas es una herramienta que me permite modelar inicialmente lo que es mi idea en un modelo de negocio. ¿Fácil? ¿Sí? Bueno. Aquí tenéis, os traigo un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de un hotel, ¿no? Entonces, a ver, ¿segmento de clientes? Pues en este caso, jóvenes parejas. En este caso, viajeros por trabajo. En este caso, familias por vacaciones. Y en este caso, turistas extranjeros. Si tengo que hacer y averiguar cuál es el gato de todos ellos, cuál es el early adopter, diré que realmente es un viajero por trabajo. Y empiezo por él. ¿Por qué? Porque mi propuesta de valor es que yo lo que tengo, bueno, aquí también tengo agencias, es que tengo un hotel y un sitio para dormir funcional de cuatro estrellas. Puedes tener también servicios, restaurantes, cosas, bueno, que completan lo que es la propuesta de valor. ¿Cuál es el canal? Pues los clientes me conocen a través de mi propia web y el hotel. Y las agencias también. Y luego, ¿cuáles son las relaciones con cliente? Bueno, pues principalmente me publicito a través de TripAdvisors o hago promociones por temporadas en redes sociales, como por ejemplo es Facebook. En el número 5, ahora realmente, ¿cómo gano dinero? Pues gano dinero a través de tarifas de habitación, me pagan, y luego pues por los extras o la wifi que los clientes consumen. Esta parte de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, hace mención, como os decía, a cómo yo diseño mi modelo de negocio. Y ahora, ¿qué necesito en el backstage? ¿Qué necesito detrás? Pues necesito a alguien en la administración y recepción de tareas, necesito marketing y ventas, necesito a alguien que me mantenga la limpieza, recursos claves, las propias habitaciones del hotel, el personal que trabaja. Oye, ¿y con quién me asocio? ¿Cuáles son mis socios claves? Pues mis socios claves son todos los suministradores de telcos, energía, agua, fabricantes de materiales, materia prima, otros proveedores, y bueno, y agencias y webs que son las que me complementan en el modelo de negocio. Y todo esto, ¿cuánto me cuesta? Pues principalmente pagar las nóminas, las compañías de marketing, todo lo que es la publicidad y los alquileres. Esto es como, por ejemplo, sería un modelo de negocio basado en un hotel. Luego, claro, le meteríamos un poco de innovación porque parece que es muy tradicional. Pero, ¿se entiende el ejemplo? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué haría yo después de hacer todo lo que es el modelo de negocio? Bueno, haría un tema y os vamos a contar que los modelos de negocio tienen un código de colores. Y los códigos de colores es que si son unos clientes determinados, estos, si por ejemplo los ponéis con rojo, azul, ¿tenemos posis de colores? ¿Lucía? ¿Sí, no? ¿Tenemos posis de colores? Bueno, pues tenemos que respetar todo lo que es los posis de colores en lo que es el Business Model Canvas. Os lo vamos a enseñar luego. A ver, esto le hemos llamado lo que se denomina el test de estrés. Yo diseño mi modelo de negocio y luego me hago unas siete preguntas exactamente para ver cuán consistencia, cuán puedo modificar mi modelo de negocio. Entonces, ¿para qué sirve? Principalmente sirve para mejorar el modelo de negocio. Entonces, a ver, una de las primeras. Esto es de Strategieser, os lo recomiendo. Lo seguimos mucho. Alex Osterwalder es la empresa de Alex Osterwalder. Entonces, siete recomendaciones para validar nuestro modelo de negocio. A ver, la primera. Pues la primera es, mirad, cambiar costes. Tenéis que pensar, eh, cuando tengáis definido cuál es el modelo de negocio, cuán fácil, cuán fácil es que, por ejemplo, los clientes se me vayan de mi empresa a otra empresa. Mirad, ¿os acordáis? El iPod de Apple logró que la gente copiara toda la música en el iTunes para evitar que se fuese rápidamente. Entonces, ¿cuán fácil es en vuestro modelo de negocio que las personas se vayan a otra empresa? Pensadlo por un momento y luego, si se os ocurre, pues los protegemos. Número dos. Los clientes van periódicamente a vuestro modelo de negocio. ¿Os acordáis del modelo de cebollanzuelo de Expreso o de HP con las impresoras? Teóricamente y periódicamente obligo a los clientes a que vengan a mi casa a comprarme los repuestos. Eso se llama modelo de negocio de cebollanzuelo. ¿Tengo este modelo dentro de lo que es mi modelo de negocio, mi idea, para que provocar la recurrencia de los clientes y que luego me cueste más barato que vengan? Oye, ¿mi modelo de negocio es que cobro, pago antes que cobro? ¿Tengo la diferencia entre los ingresos y los gastos? Mirad, los ordenadores tradicionalmente funcionaban de una manera determinada cuando estaba Dell en el mercado. Es decir, los fabricantes hacían ordenadores, los tenían ahí y luego los vendían. Incurrían en un montón de costes antes de luego cobrar los ingresos. ¿Qué es lo que hizo Dell? Hizo Dell es, modificó absolutamente el modelo de negocio e hizo que la gente personalizase sus ordenadores, con lo cual evitó un ingreso o un gasto, un gasto antes de que la gente luego les pagase, porque encargaban los ordenadores de una forma personal, los pagaban y luego los entregaban. Así también Dell evitó el tema de la obsolescencia creando ordenadores que luego no podía vender. Plantearos en vuestro modelo de negocio si realmente cobráis antes que pagáis o al revés. Lo ideal es generar antes ingresos y luego ya gastos, como mercadona. Bueno, el número 4, mirad, estructura de costes para cambiar las reglas del juego. Esto lo hace Whatsapp o Skype cuando realmente modificaron la industria de las telecomunicaciones utilizando internet, mientras que muchas de las telcos gastaban grandes cantidades de dinero en inversiones millonarias e infraestructuras y ellos utilizaron la red de internet para crecer más rápidamente. Número 5. Oye, vamos a hacer una cosa estupenda y es que otros hagan el trabajo por nosotros. Como hace Facebook. ¿Quién hace los contenidos de Facebook? Cada uno de nosotros, ¿no? Intenta exactamente crecer o haz que también tu modelo de negocio se construya cuando otros ponen sus contenidos. Seis, escalabilidad. De esto ya hemos hablado y es, ¿cómo puedo hacer escalable mi modelo de negocio? Pues mi modelo de negocio lo puedo hacer escalable haciendo franquicias o haciendo que otros vendan por mí. Y luego en el número 7, protegeros de la competencia. Pensad por un momento, como dice Asmauria, ¿cuál es vuestra ventaja incopiable? Pensad que una ventaja incopiable que os pueda preservar de la competencia puede ser vuestro propio equipo, vuestra propia fortaleza, el conocimiento que vosotros podéis tener. Pensad cuál es una barrera, luego cuando también la expongáis mañana, que os va a preservar de la competencia. Y estas son las 7 preguntas para evaluar vuestro modelo de negocio. Vamos acabando. Y acabamos con un barrido de cómo sería el diseño y la validación de los modelos de negocio. Bueno, de una forma visual. Hoy vais a hacer esto. Vais a elaborar todo lo que es el Business Model Canvas y las herramientas. Luego os vamos a ayudar también a elaborar y a extraer lo que serían las hipótesis, que son las cosas que tenéis que validar y ordenar para vuestro modelo de negocio. Hacer experimentos, salir a la calle, hablar con los clientes, luego analizar los datos que nos dan, analizarlo y luego demostrar qué cosas de mi modelo de negocio he validado e invalidado o tengo que volver a repetir. Esto es todo el proceso que nace de lo que es la herramienta del Business Model Canvas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Vale. Gracias. Bueno, no, no hemos acabado. No, no hemos acabado. No hemos acabado porque os quiero contar una cosita y es que os acordáis de lo que es la herramienta del Lean Startup, todo lo que es la metodología y donde nosotros vamos a empezar, que es aquí, que es en el Business Model Canvas. Bueno, pues realmente me gustaría acabar con lo que es un manifiesto que rige todo esto y que da sentido a las cosas que hacemos. Por ejemplo, ya sabéis que a los americanos les encanta hacer un manifiesto. Bueno, pues a ver cuál es. Lo primero de todo ello es que va a estar fantástico, va a estar maravilloso, pero cuando realmente salgáis a la calle a validar vuestro modelo de negocio, es cuando os vais a dar cuenta de cómo cambiar vuestras hipótesis o assumptions a hechos. Así que tener en cuenta que una de las primeras cosas que siempre hay que hacer es salir a la calle a validar el modelo de negocio. Utilizar metodologías ágiles de construcción como Agile que nos van a permitir, al mismo tiempo que descubrimos quién es el cliente, fabricar un producto o un servicio. Bueno, esto es interesantísimo. ¿Sabéis una cosa? Fallar ahora forma parte del proceso. Porque estáis en un proceso de investigación y en un proceso de búsqueda. Y cuando uno busca, el fallo forma inherente, es una forma inherente del aprendizaje. Así que no os preocupéis si constantemente tenéis que estar ajustando vuestro modelo de negocio. Se trata de esto porque, ¿sabéis una cosa? No vamos a aceptar desde el principio. Entonces tendremos que estar modificándolo. Fallar forma parte del proceso de aprendizaje. Hacer continuas iteraciones y pivotajes en el modelo. Es decir, probar, prueba-error, pruebo, aprendo, corrijo. Continuos experimentos para vuestras hipótesis. Lo mismo. Pensad exactamente que no es lo mismo vender en un mercado ya existente con un nuevo producto que vosotros inventéis un nuevo producto para un mercado no existente. O un mercado clon. ¿Sabéis lo que es un mercado clon? Un mercado clon es copiar otra cosa de otro país y adaptarla a las necesidades de la idiosincrasia del país existente. ¿Conocéis Groupon o Privalia o estas cosas? Pues ellos lo que hicieron fue esto. Precisamente es un mercado clon. Los indicadores y las métricas que os vean al salir son diferentes a las que está, por ejemplo, aplicando Iberdrola. Las métricas que utilizamos en una startup es número de personas que se registran, número de personas que le dan al like. Las estadísticas y las métricas son diferentes. Tenéis que tomar decisiones rápidas. No tenemos demasiado tiempo. Entonces las decisiones rápidas y la experimentación continua nos va a permitir validar nuestro modelo de negocio. Y a ver, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí hoy? Un fin de semana maravilloso en el que podéis hacer otras cosas. Bueno, porque el tiempo hoy también, pero seguro que lo que queréis. Estáis aquí porque ¿qué os mueve? Es algo de la pasión, ¿no? ¿Os apasiona conocer a gente nueva? ¿Os apasiona llevar a cabo vuestro proyecto? Bueno, pues sin esto, nada. De lo que os he contado del Inestartup, de las herramientas, tiene sentido. Así que una de las cosas más importantes siempre es la pasión que uno lleva cuando está emprendiendo. Y luego, bueno, por cierto, no cometáis el error de dividir ya la empresa o la startup en... Tú eres el director, tú eres el CEO, tú... No, 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 no. Todos aquí estamos para lo mismo. Y todos estamos para validar el modelo y para salir a la calle a hablar con los clientes y tal. Bueno, a ver, no os gastéis mucho dinero. Pero, porque cuando uno valida el modelo de negocio, no les dejamos que gasten mucho dinero. Porque si tienen mucho dinero, ¿qué haces? Te lo gastas. Y si no dejamos que tengan mucho dinero, pides favores. Y además, ¿sabéis una cosa interesantísima? Y es que le das al coco. Porque cuando uno no tiene dinero, lo que hace es que fuerza la necesidad y es todavía mucho mejor y mucho más creativo. Por favor, todo lo que vayáis, que haya comunicación en el equipo, que todo el mundo vaya al unísono y que seáis un gran grupo. Porque uno de los éxitos que vais a tener aquí en el Startup Camp es que seáis un buen grupo y que todos aceptéis las reglas del juego. Estos son los Customer Development, manifiesto o manifiesto de Lean Startup, de cómo validar los modelos de negocio. Bueno, bueno, acabamos. Así que, esto va de tres cosas. Uno, ahora va de encontrar cuál es el ajuste entre el problema del cliente y la solución. Luego ya pasaremos a ver cuáles son los canales, a ver cómo realmente luego hacemos crecer el negocio. Y finalmente, ¿nuestro objetivo qué será? Montar una SL, una SA, pero cuando ya conozcamos todas las fases anteriores. Que nos pase lo mismo que cuando yo monté mi primera empresa se llamaba Suma Valor Consulting, SL. ¿Sabéis lo primero que hicimos? Nos juntamos tres amigos, tres colegas. Pusimos mil euros cada uno, así que tres mil euros. Suma Valor SL dedicó una semana de su tiempo a hacer un logo maravilloso, una página web genial. Eso sí, nos fuimos al notario, desembolsamos la pasta y nos fuimos a comer fantástico. Y dijimos, lo petamos. Estábamos encantados, estábamos encantados de haber hecho esto. ¿Y sabéis lo que pasó? Que hicimos justo luego al revés. Salimos a la calle, hablamos con los clientes, hablábamos, hablábamos, entregábamos nuestra propuesta de valor. Y nadie nos compró. ¿Qué es lo que intentamos evitar? Justamente eso. Lo que intentamos evitar es que os gastéis tres mil euros, bueno, vayáis a comer, eso sí. Pero no montéis una SL o una SA hasta que no tengáis todas las cartas encima de la mesa y al menos validado y reducido la incertidumbre habiendo salido a la calle y habiendo hablado con los clientes. Bueno, aquí tenéis vuestro maravilloso Business Model Canvas. Herramienta que os va a permitir aterrizar vuestras primeras ideas. Acordaros. Clientes. ¿Cuáles son los gatos o los early adopters? Acordaros del número dos. ¿Cuál es mi solución? ¿Qué vendo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son los beneficios que van a tener los clientes? Esto se llama Problem Solution Feed. ¿Dónde voy a vender y qué voy a hacer? La pasta, ¿dónde voy a ganar dinero? Y luego, ¿qué tengo que hacer en mi compañía para que esto salga adelante? Dicho esto, muchas gracias. Gracias. Suerte. Lucía, ¿ha oído? No, no, no. ¿La vamos un poquito? A preguntar, sí. Lo de los postings de colores, sí que es una tontería, pero luego tenemos todos los colores bien y empezamos. Bueno, realmente lo que tienes que hacer eso es un seguimiento visual en el que cuando tienes varios segmentos de clientes, a cada uno de los segmentos de clientes y tienen diferentes propuestas de valor, le asignas un color determinado. Y ese es el color que va siguiendo ese cliente con esa propuesta de valor a lo largo del todo del Business Model. Esto es. Ya tienes ganas de empezar, decídmelo, ¿no? Adelante. Vamos a contar con todo este material a la hora del trabajo. Sí, 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 todo esto lo tenéis. Sí. Y nos tenéis a nosotros también. ¿Ya? Adelante. 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 Adelante.